... Muy bien, nos encontramos aquí en la calle Irigoin, en San Miguel. Estamos en plena obra ya prácticamente finalizada, otra de las partes del asfaltado de la calle Irigoin. Estamos con un vecino, ¿cuánto hace que está viviendo acá? 50, desde el año 56, o sea, 50 y tantos años. Pero digamos, este asfalto se fue deteriorando, ¿no? Sí, se fue deteriorando, como usted puede ver, está deteriorado ahí, allá, en la otra cuadra, se ha ido deteriorando todo. Yo creo que el hecho de que hayan renovado todo el pavimento es una buena idea. La única complicación que trae es con lo colectivo, nadie controla la línea colectiva, entonces uno no sabe nunca dónde tomar. No sabe dónde para. Claro, a veces se van por una cuadra, a veces se van por la otra, a veces pasan dos cuadras más allá, a veces dos cuadras más atrás. Acá uno pasa por una calle y el que viene detrás pasa por la otra, entonces uno nunca sabe dónde tomarlo. Y yo creo que es un pequeño fallo del municipio, porque al haber cerrado varias calles, tendrían que haberlo por lo menos exigirle a las compañías de colectivo que cumplan por lo menos un recorrido. Por supuesto que se altera por el asfalto, pero bueno, que se cumple ese recorrido. Hablando del asfalto, ¿es bueno entonces? El asfalto sí, el asfalto es bueno, yo creo que hacía falta que lo repararan y bueno, se está reparando. Es importante, es una arteria muy usada, está bien, mucho tráfico. Sí, 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 realmente mucho tráfico. Y al estar cerrada esta se congestiona más primera junta, que es la comercial. Esta une Ruta 8 con Presidente Perón. Ruta 8 con Presidente Perón, o sea continúa pasando Perón, pero sí, en el tramo este une. Muchísimas gracias. No, no tiene por qué, buenos días. Muy bien, de esta manera entonces nos hablaba el vecino, vamos a ver si encontramos a otra vecina que nos opine acerca de esta obra tan importante. ¿Qué tal vecina? ¿Es importante esta obra? ¿Cómo le vas? ¿Es importante esta obra? Es muy importante, sí, como no, seguro. ¿La esperaban ustedes? Y esperábamos, sí. Está muy rota la calle. Está muy rota y sigue rota todo para ahí. Muy bien. Pero entonces ahora ya la están por adivinitar. Sí, en esta cuadra falta un poquito, pero bueno, esperemos que lo terminen pronto los muchachos. Muy bien. Porque han cortado, han dejado de trabajar unos días. Acá circula mucho tráfico. Y tráfico pesado, que es lo que le vamos a decir al intendente después que no permita que pasen camiones cargados. Muchísimas gracias. Bueno, te conozco. De esta manera entonces vemos la calle Irigoyen. Ya pronto habilitarse. Un sueño de todos los vecinos de aquí de la zona, ya que estaba muy deteriorada.